Bueno, dentro del marco de la campaña electoral, el gobierno lanzó lo que muchos dicen, le llaman el plan platita, ¿no? O sea, poner plata en el bolsillo de la gente. Uno de estos temas era el pago de un bono, de una suma fija. En algún momento, tanto la Cámpora como Cristina Fernández de Kirchner hablaron de este tema, ¿no? De poner una suma fija. Muchos lo veían como meterse dentro de los acuerdos paritarios, interceder en esto. La realidad es que llamó mucho la atención que este tipo de emprendimiento, el sector privado era lógico que demuestre su enojo, digamos, porque, bueno, lo obligaban a poner de su billetera una cuestión que tenía mucho que ver con la política. Pero lo que llamó la atención es que gobernadores o intendentes en su mayoría digan no. Fueron 14, y uno se puede contar también cordiente como 15, porque planteó si me dan la plata lo pago, no dijo no lo vamos a pagar, pero la realidad es que mayorías de gobernadores y de intendentes dijeron no. La pregunta es por qué no, es una cuestión política. Desde ya que no, de muchos partidos políticos. La propia Alicia Kirchner en Santa Cruz dijo no. O sea, entonces, no se puede hablar que haya una motivación política para el no. Es cierto que Guado de Pedro, que no es ministro del Interior, teóricamente jefe de campaña, no puso todo de sí para cambiar estas voluntades. Pero el interrogatorio a los gobernadores y todo era qué estaba pasando. Y la realidad que está pasando es que las cajas de los gobernadores e intendentes, que también tienen sus elecciones y también tienen que cuidar, no es cierto, la quinta para hacer política, estaban bastante frías, bastante sin plata. ¿Cuál era el motivo? Y bueno, de enero a esta fecha, salvo ahora en el medio de agosto, la recaudación vino en picada, se estancó. Entonces, las transferencias a las provincias también estaban estancadas. Y los últimos tres meses fueron realmente muy malos en este sentido. O sea, los gobernadores en valores nominales recibieron menos plata que con anterioridad. Con una inflación galopante empezaron a tener problemas de caja. El otro tema, ¿sabe cuál es? La obra pública. Porque para no parar la obra pública, el gobierno nacional las pisó, prácticamente no se paga nada de obra pública. Fue una manera que Sergio Massa hizo caja para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿qué pasa? Muchos gobernadores, la gran mayoría, para no parar la obra pública, pusieron plata de sus propias cajas para después recuperarla cuando estos montos lleguen. Y hoy, esas cajas están exhaustas. O sea, realmente no hay plata para esto. La nación viene de un tiempo a esta parte generando un pasivo corriente. Nos viene pagando muchos los expedientes que tenían que pagar, en este caso, la obra pública. Esta situación hizo que los gobernadores estén hoy con las cajas en rojo. No hay mucha forma de acceder a esto. Y cayó muy mal el bono sobre llovido mojado. A una situación existente nos mandan a hacer política nacional de esta manera. Bueno, hoy este tema cayó muy mal en Sergio Massa. Pretendía hacer política con esto. Y uno de los elementos que tenía ha quedado realmente fuera del mercado. El otro tema, hablamos de la fórmula previsional. Y decimos, ¿cómo fue perdiendo plata muchos sectores de los jubilados? ¿Por qué? Porque quienes cobran la mínima en la aplicación de la fórmula previsional... A ver, todos perdieron. La fórmula previsional no acompaña el valor de la inflación. ¿Cómo se calcula el aumento de los jubilados? Todo se calcula el 50% en función de la recaudación de la ANSES. El otro 50% en función del promedio de los salarios del personal en blanco. Bueno, esta conjunción de las dos fórmulas da el valor que hay que aumentar. ¿Qué es lo que empezó a pasar de que este mix termina siempre siendo menos que la inflación? Entonces, ¿cómo lo fue solucionando el gobierno nacional? A través de un bono. Primero dio un bono de 10.000. Después, por tres meses, dio un bono de 27.000. Ahora anunció un bono de 37.000. La realidad es que este bono viene a compensar lo que se pierde con la inflación. ¿A quién le llega? A los de la mínima. Entonces, cuando uno analiza los valores de la mínima, se da que, por ejemplo, en los últimos cuatro años han tenido un crecimiento del 7%. ¿Qué quiere decir? Computando la inflación, los haberes jubilatorios a la mínima han crecido. Un 7%. Pero el resto, el que no está en la mínima, se encuentra con que sus haberes jubilatorios han decaído un 25%. ¿Por qué? Porque el bono no tiene influencia en el caso de ello. Bueno, por ejemplo, en septiembre del año 2019, la media, el haber jubilatorio medio, era de un monto de 237.682 pesos. ¿Sabe cuánto es la media del haber jubilatorio actualmente? 178.771. O sea, una caída del 25%. Por supuesto que, para hacer este cálculo, los 237.000 pesos son valores del año 2019 actualizados a hoy. O sea, se le trae la actualización para saber en dónde se está parado. La comparación que estamos haciendo son valores homogéneos, ¿no es cierto? O sea, puestos a la fecha de hoy. Bueno, la pérdida del valor es del 25%. ¿Qué quiere decir el achicamiento de la pirámide? La gente que tenía un haber jubilatorio un poco mejor que otro por el cargo que representaba, por el tipo de aporte que había hecho, cada vez empieza a acercarse más a la mínima. Esto es muy peligroso porque habla de un empobrecimiento generalizado de todos los haberes jubilatorios. Entonces, de repente, alguien que tenía una jubilación un poquitito digna, que andaba en los 400.000 pesos, empieza a ver que su poder adquisitivo cada vez cae más. En los últimos cuatro meses, reiteramos, cayeron un 25%. Esto genera mucho problema. ¿Por qué? Porque solamente para poder estar arriba de la inflación es con el pago de un bono. Todo lo que se dijo con la reforma de la fórmula previsional, bueno, ha quedado hoy en el olvido. Ha sido una mala experiencia, ha sido nefasta y hoy se la arregla a través de un bono que no se puede prescindir de él bajo ningún punto de vista. Hasta luego.